Hola a todos otra vez, hoy estamos nuevamente en una video reacción de Finals at Freddy's High School, esta vez vamos a ver el episodio número 4, yo y mi hermano aquí presente y pues vamos a ver si este es un poco mejor porque el tercero como que no estaba muy bueno que digamos, así que vamos a ver el 4 a ver si se reivindica un poco Hoy presentamos el grupo más raro del mundo Tienes razón, tengo que crear mi propio grupo Pero como te dije antes, nadie va a querer unirse a mi banda No quiero presumirte, pero yo soy un gran cantante Y aquí tenemos dos integrantes que seguro aceptar Te han dicho que es muy culera lo que siguen ¿Qué? Como si quisiera hacer el ridículo con ¿En serio te unirías? La verdad es que nunca imaginé hacer equipo contigo Pero te soy sincera La verdad es que sería genial tener a alguien como tú en un equipo Un chico apuesto y rudo Oh sí, sí lo veo, a las chicas les encantaría Ok, ok Está bien, está bien Apúntame esa cosa ¡No me lo puedo creer! ¡Muchas gracias! No sabes lo feliz que me hace Y la verdad es que también sería genial que tú te animaras a unirte al grupo Le darías un toque intelectual Ah, paso Yo no puedo perder el tiempo en pequeñeces Pero ni siquiera lo has pensado ¿What? No, 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 no Si alguien va a negarse soy yo O aceptas O no me intimidan las palizas Ya he recibido muchas Hasta soy inmune ¡Alto Foxy! No está bien obligarlo Si él quiere unirse Tiene que elegirlo él No estaría correcto que lo metieras a la fuerza Al menos alguien Usa la cabeza aquí No importa De todos modos parece que él es un poco inútil ¿Qué dices? Repite lo que has dicho Que no sabes hacer nada Tú, niña Apúntame al grupo Alguien quiere ver Al mejor guitarrista del mundo Oh my god No me lo puedo creer Tenemos guitarrista Soy yo el único que piensa Que ese es muy rarito Oh yeah No me lo puedo creer Ya tenemos el grupo formado Pues todos son unos raritos La verdad Ahora tengo que decidir Si voy a ser la cantante La bailarina O ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer? Nah No sé hacer nada Eh Bromeas, ¿no? Este es tu momento De decidir El rumbo de esta serie Así que Puedes en los comentarios ¿Qué quieres El hombre morado O mangle? El hombre morado O mangle Hasta donde tengo entendido El hombre morado Todavía no ha salido Así que Nos entregamos Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Bueno pues vale El episodio 4 Bien El 3 y el 4 Hubieran sido Un solo episodio Porque pues No pasó mucho Que digamos Muy bien Vamos a ver Quien es el personaje Misterioso En el siguiente capítulo Y pues Nada Hasta que llegue este video Recuerden que Los videos El material original Es de Edo Chan El link del video original Está en la descripción Y pues si les gusta El video Denle like Y si quieren Que veamos Algo otra serie Además de esta En el canal Y si les gusta Que mi hermano Este reaccionando Aquí conmigo Pues Coméntenlo Y pues lo llamaré Más seguido Para que me ayude Así que Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias!